¡Trapa, carajo! ¡Aplausos! Hola! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Buenos meses! Cuidado en el camino de la vida No hay carretera sin salida No hay corazón si no hay herida En el camino de la vida Años de la cosa vi, las paredes de la casa Se pongo tu vida, debajo de la cama Donde tiras del pibón, en la pantalla de un orden No te olvida, cuando duele se te pasa Mira, cuidado en ese parte, te olvida No me enfoques en las calles, no te quito en la caja Y en ese momento el pantalón En el camino de la vida Pare, que no tuve nunca Nunca olvidado Por el que sube por la silla Componeado Militar Nunca me encontraron En la fila Siempre viajé a ninguna parte Perdí a los besos en la caja de metal No me enfoques en la caja de metal Y en el camino de la caja de metal No me enfoques en la caja de metal Y no me enfoques en la caja de metal Eму en la suena Y en el camino de la caja de metal Y en mi camino de la caja de metal No me enfoques en la caja de metal Se siente muy temprano, es igual según como se escribe Tengo preferencia de perfil Siempre viajar a un albante, de los besos en la cruz del lugar Y en el otro día un bosque grande, muy antiguo descambio en el mar Submería Se siente ni Agreement o algo mal ¿Quien quiere que hace, ganas de esperar? No debe reversa y me admira que si todo sale mal Si todo sale mal Si todo sale mal Bueno, quería decirles un gusto Estar aquí Además en un día tan Super especial con toda la gente Que hace Cosas como esta Por esos niños de Jaraoui Gracias sobre todo a alguien especial para nosotros Y que ya no solo Nos sigue allá donde vamos Sino que nos trae a su casa Y la verdad es que Hace que nos sintamos también Como nuestras propias casas Gracias a Inés He te quedado mucho, papá Muy buenas noches Gracias Tú vives en el aire El aire que no quiere acomodarte Cierrame un espacio En el hueco donde guardas tus abrazos Lo que nos hizo mal Lo iremos olvidando Y se evaporará Como las cartas del asfalto Lo que nos hizo mal Lo iremos olvidando Y se evaporará Todo es lugar Un parque en mi destierro El puerto de mi tempestad Todo es lugar Un parque en mi destierro El agua de mi densidad Un parque en mi destierro El puerto de mi tempestad Un parque en mi destierro Un parque en mi destierro El puerto de mi destierro Un parque en mi destierro No iremos olvidar, se evaporarán Horas que archen de razón, que nos hizo mal No iremos olvidar, se evaporarán Mi patria, mi destierro, fuerte de mi tempestad No me desentraba, para con su marita No me desentraba, me desentraba, para con su marita No iremos olvidar, se evaporarán No me desentraba, se evaporarán No te llena de barro, no hay nada de brillo No te sol de oralita, hay calefactor No te luna, hay visibles cielos y más No te árboles negros, no un carbón No te beso las ganas, no hay nada de respirar Entre cartas antiguas por contestar Entre salvos y nada por escribir Dices viejos por afilar Entre tantas revistas que no leí Entre tendras las pasas en el salón Entregando las cartas el camar En los ojos vuelven a Dios, entre eso las ganas de respirar Me retiro I'm gonna never fall into nothing I'm gonna leave the tears The world is falling out and I'm free for I'm free for love 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 ¡Gracias!